Otro sobre un amplio frente, nuevamente nuestras unidades de artillería eliminando objetivos estratégicos del enemigo. Una vez que las unidades de artillería de campaña abren fuego, las unidades de artillería antiaérea también contribuyen con sus fuegos de superficie, eliminando y neutralizando elementos terrestres del enemigo que se encuentren movilizándose como amenaza de nuestras unidades en el teatro de operaciones. Es el accionar de las unidades de artillería antiaérea con juegos de superficie contribuyendo a los fuegos de la artillería de campaña. Desde el afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más santo cariño, aquello que más se adora. Significa también tanto la capacidad inherente a la movilidad de las unidades de artillería de campaña para desplazarse rápidamente, como la capacidad para alterar rápidamente la organización para el combate a fin de colocar la mayor parte de los fuegos donde más se necesiten. Ustedes observan cómo los cañones de nuestras unidades de artillería proceden a destruir los blancos asignados que contribuirán al éxito de las operaciones conjuntas. Invitamos a posar ahora su mirada al flanco derecho de esta posición que simultáneamente a los fuegos de artillería Una vez que las unidades de artillería realizaron sus fuegos de preparación se activa el sistema de armas antitanque para proteger a las unidades de artillería del accionar de los blindados enemigos. Estas unidades antitanque se encuentran compuestas por poderosos cañones sin retroceso y unidades misilísticas con misiles TF-8 Flecha Roja, como veremos a continuación. El disparo del misil Flecha Roja y lo dirigido Observan ustedes el lanzamiento del misil TF-8 Flecha Roja Un impacto preciso de nuestros lanzadores de misiles que también contribuyen con sus fuegos y a continuación los cañones sin retroceso que eliminan los objetivos estratégicos del enemigo cañones de 106 milímetros que abren fuego en este momento eliminando a las unidades blindadas del enemigo en la contribución de los fuegos del sistema antitanque Para hacer esto, en el plato derecho de nuestra posición observamos la aproximación de las unidades blindadas En el plato derecho de la posición la caballería blindada realiza su aproximación en el teatro de operaciones Mediante el fuego y la maniobra las unidades de tanques comienzan a abrir también fuego contra los elementos blindados de nuestra o del enemigo Invitamos por favor apreciar en el plato derecho de donde estamos en este momento el movimiento de nuestras unidades blindadas de 105 milímetros los mismos que mediante el fuego y la maniobra están realizando su progresión hacia el objetivo neutralizando o eliminando a los elementos blindados del enemigo La necesidad de la existencia de determinados tipos de unidades especialmente blindadas en cualquier teatro de operaciones principalmente los nuestros es una consecuencia natural de las misiones imprescindibles que deben ser las unidades de caballería en las diferentes bases de las operaciones mientras los blindados se aproximan las unidades de artillería realizan los fuegos de encubrimiento con granadas de humo para evitar o limitar la observación del enemigo a nuestras unidades blindadas cualquiera sea el desarrollo de la batalla existirá siempre la necesidad de disponer de unidades en el frente y en la reserva que sean altamente móviles ya sea para facilitar la prosecución de la maniobra hasta la desarticulación y el aniquilamiento del enemigo en caso favorable como para taporar una brecha o proteger el repliego o la retirada del grueso si el combate es despavorable para todas las acciones arriba anunciadas la tropa indicada debe poseer una movilidad superior en provecho de la cual trabaja y disponer una potencia y capacidad de fuego relativamente fuerte en consecuencia para el cumplimiento de estas misiones de reconocer cubrir y combatir se constituyó un arma capaz de cumplir eficientemente tales misiones cuyo nombre es la caballería observamos el accionero de nuestra caballería blindada en estos momentos con sus tanques de 105 milímetros con torretas adaptadas para realizar sus fuegos en movimiento realizan la demostración de la eliminación de objetivos móviles y fijos en el campo de batalla la caballería es el arma organizada equipada e instruida para establecer contacto entrar en combate y destruir al enemigo mediante el fuego y la maniobra aprovechando su gran movilidad y maniobrabilidad táctica y estratégica operativa la caballería como arma mantiene su tradicional nombre no obstante la paulatina sustitución del caballo por el motor mediante vehículos blindados tanques helicópteros y vehículos de uso general aspectos que permiten deducir que la esencia y la razón del arma de caballería está dada por las misiones que cumplen el combate más que por los medios de combate que dispone sigue el accionar de nuestras unidades de caballería blindada que ustedes están apreciando en el flanco derecho mediante el fuego y la maniobra un grupo de unidades establece una base de fuegos que aferra al enemigo mientras el otro grupo de blindados progresa hacia adelante eliminando también objetivos móviles fijos estratégicos del enemigo estas unidades blindadas van a establecer una base de fuegos aferrando al enemigo por el frente para permitir que las otras unidades blindadas y la infantería mecanizada puedan realizar dar el desbordamiento a la retaguardia inmediata del enemigo invitamos ahora a apreciar en el flanco izquierdo de nuestra posición en el flanco izquierdo de nuestra posición donde las unidades de la caballería proceden al desbordamiento a la retaguardia inmediata del enemigo en esta ocasión por cuestiones escolásticas la retaguardia inmediata se traduce en el blanco que ven ustedes en el flanco izquierdo del objetivo estas unidades una vez que las unidades blindadas han progresado por el frente establecen una base de fuego y aferran al enemigo proceden a realizar el desbordamiento también mediante el fuego y la maniobra apoyado por sus cañones 90 milímetros y sus ametralladoras coaxial 7.62 milímetros obtengamos ahora el desplazamiento de las unidades blindadas que realizan la operación de desbordamiento por el flanco izquierdo la movilidad y velocidad serán la actitud más importante intrínseca y natural desde la caballería blindada con la aplicación de la movilidad y velocidad se podrá desarrollar operaciones ofensivas contra los lugares más sensibles del enemigo como vemos en este momento con operaciones audaces y profundas que desarticulen las vías de comunicación del adversario e incidan sobre la capacidad de reacción de sus unidades con las unidades de la caballería blindada que también en esta ocasión con cañones 90 milímetros proceden a la baja a blancos tácticos y blancos estratégicos del enemigo estas unidades comienzan su progresión en formación de combate apoyados por las unidades de tanques que han establecido una base de fuego aferrando al enemigo por el frente estas son nuestras fuerzas armadas del estado estas fuerzas armadas que han ingresado a este milenio elaborando planes de reforma su organización operaciones sistemas de fuerza educación instrucción y administración del personal con la finalidad de colocarse entre las instituciones más importantes dentro del país primero por la calidad profesional de sus cuadros y posteriormente por la seguridad en la propia carrera estamos observando el desarrollo de la maniobra donde los elementos o las unidades blindadas en una formación de combate proceden por el flanco izquierdo a desbordar al enemigo mientras las unidades de tanques que anteriormente asignaron esta mentira en un avance de fuego para aferrar al enemigo por el frente le recordamos nuevamente que para este ejercicio estamos viviendo una situación hipotética donde fuerzas extranacionales han invadido nuestro territorio con la finalidad de apropiarse de nuestros recursos naturales estratégicos sin embargo ante esta situación nuestras fuerzas armadas luego de establecer una perra defensa comienzan a integrar operaciones conjuntas con ataques de desarticulación para desgastar al enemigo hasta llegar a una situación favorable para iniciar la ofensiva una vez que las operaciones de la fuerza aérea procedieron a la preparación del objetivo las unidades terrestres con sus unidades de artillería realizaron sus fuegos de preparación permitiendo el desplazamiento de las unidades blindadas que mediante el fuego y la maniobra establecen bases de fuego para aferrar al enemigo y permitir que las otras unidades altamente móviles y con gran capacidad de fuego puedan realizar la maniobra desbordante por el blanco izquierdo el empleo de la caballería blindada se traduce en una conducción básicamente ofensiva flexible ágil profunda y audaz caracterizada por el combate fluido en ambos espacios basada en un planeamiento minucioso detallado y coordinado de una ejecución violenta sin dilataciones que retarden o comprometan su éxito enfrentando fríamente riesgos calculados y otorgando la mayor libertad de acción posible a los distintos niveles de la conducción es importante mencionar que la movilidad y velocidad serán la aptitud más importante de la caballería blindada con la aplicación de la movilidad y velocidad se podrá desarrollar operaciones ofensivas contra los lugares más sensibles del enemigo escuchamos a las remetralladoras coaxiales montadas en estos vehículos que realizan y proceden a dar de baja al objetivo asimismo una vez que las unidades de caballería han establecido una base de fuego las unidades de infantería mecanizada que ustedes ven también en el flanco izquierdo proceden a realizar su progresión hacia el objetivo estas unidades de infantería mecanizada con vehículos blindados transportan a los elementos desatinadores de las fuerzas armadas en este caso integrados por componentes desatinadores del ejército desatinadores de la armada boliviana que se integran en esta operación conjunta para realizar una operación de desembarco la caballería entre las misiones que tiene zonas de reconocimiento y seguridad en el flanco izquierdo en la retaguardia de los elementos de caballería y de infantería mecanizada los elementos de la caballería proceden a asegurar la retaguardia son los elementos de la caballería que prestan la seguridad correspondiente a los elementos de la infantería mecanizada en estos momentos mediante una formación en cuña realizando progresión hacia el objetivo estas unidades de infantería mecanizada son apoyadas por las unidades blindadas que han establecido la base de fuego y que siguen aferrando al enemigo por el frente para permitir la progresión eficiente de estas unidades de infantería mecanizada observamos a los vehículos de transporte personal M113 transportando a los elementos de comandos elementos desatinadores de las fuerzas armadas adoptando una formación de combate en cuña para luego cambiar de formación a formación oblicua y establecer a través de la misma una formación en línea hacia el objetivo hasta llegar a un punto donde los elementos de comando desembarcarán de estos elementos mecanizados para proceder a dar de baja a los sistemas de armas comando control y comunicaciones que hayan quedado del enemigo observen en el flanco izquierdo la disposición de los elementos de maniobra de las unidades blindadas los elementos que han realizado el fuego y la maniobra han establecido una base de fuego y apoyan con sus fuegos la progresión de los elementos de infantería mecanizada asimismo la caballería en la retaguardia con sus vehículos proporciona la seguridad sobre la línea del teatro de operaciones podemos ver como las unidades de infantería mecanizada en este momento cambian de formación de la formación de cuña a una formación oblicua para luego establecer una formación en línea que permita la aproximación lo más cerca posible al objetivo desde donde los elementos de comando y los atinadores de las fuerzas armadas procedan a desembarcar para dar de baja a los sistemas de armas sistemas de comando comunicación del enemigo que aún hayan quedado activadas en ese punto en este momento las unidades de infantería mecanizada apoyados por ametralladoras punto 50 ametralladoras antimaterial contra vehículos de pequeño miltaje que abren fuego hacia el objetivo permitiendo y asegurando el mismo para que los elementos de fuerzas especiales o elementos de fuerzas comando más bien puedan desembarcar desembarcar de los vehículos y cumplir con su misión están escuchando ustedes a las unidades blindadas que siguen abriendo fuego aferrando al enemigo y apoyando la maniobra de la infantería mecanizada los vehículos de transporte personal con las ametralladoras de calibre punto 50 montadas sobre el mismo abren fuego sobre el objetivo asegurando su llegada al mismo y asegurando el desembarco eficiente de las unidades y de los elementos desatinadores que en esta oportunidad se encuentran integrados con elementos del ejército y de la armada boliviana constituyéndose un equipo especial de combate para ingresar al objetivo conquistar el objetivo y consolidar el mismo las unidades desatinadores están constituidas por personal militar altamente entrenado y especializado con capacidades y habilidades básicas organizadas en pequeños grupos con múltiples propósitos están observando ustedes ahora como las unidades de infantería mecanizada establecen una base de fuego y proceden a emplear su armamento de antitanques RPG 7 calibre 40 milímetros en apoyo a la infantería y sus lanzacuetes 73 milímetros estos lanzacuetes proceden a neutralizar a los sistemas de armas del enemigo que aún hayan quedado activadas en ese sector estas unidades de lanzacuetes están permitiendo y asegurando el desembarco eficiente de las unidades de comandos satinadores y comandos anfibios de la armada boliviana satinadores de las fuerzas armadas integrados en el cumplimiento de la misión y un solo objetivo el preservar en todo momento la soberanía de nuestra patria las unidades montadas en los vehículos M113 proceden a disparar a sus ametralladoras calibre .50 y a disparar sus cohetes de 40 milímetros y 72 y 73 milímetros respectivamente para neutralizar a los sistemas de armas del enemigo permitiendo de esta manera como ustedes observan a continuación el desembarco de las unidades de infantería nuestros satinadores de las fuerzas armadas que proceden en este momento a desembarcar de las unidades blindadas para que como unidades de infantería puedan conquistar y consolidar el objetivo estas unidades de infantería tienen las posibilidades de aproximarse al enemigo por medio del fuego y la maniobra a fin de capturarlo o destruirlo rechazar el asalto al enemigo por medio del fuego y el combate de cuerpo a cuerpo conquistar y mantener un área del terreno por tiempo limitado y bajo cualquier condición meteorológica convenientemente reforzada y equipada puede cumplir misiones independientes con tiempo limitado y en forma excepcional son las unidades son las unidades de infantería que van y se encuentran cara a cara con el enemigo son las unidades que ingresan al objetivo conquistan y consolidan el mismo las unidades que han desembarcado de sus vehículos blindados proceden a prestar el apoyo de fuegos asegurando la maniobra de las unidades de comando que han desembarcado de sus vehículos blindados e ingresan al objetivo mismo para en este caso eliminar y neutralizar los sistemas sistemas de armas sistemas de comando y control que aún hayan quedado activadas en este objetivo escuchan ustedes la potencia de fuego de la infantería con armamento de dotación individual apoyados por armamento de apoyo de fuegos ametralladoras y lanzacohetes que permiten ingresar hasta el objetivo mismo para conquistarlo y consolidarlo hemos observado en el desarrollo de esta maniobra que en primera instancia la aviación realizó el apoyo aéreo cercano para posteriormente nuestra artillería de campaña y nuestra artillería antiaérea realice sus juegos de preparación en el objetivo permitiendo que las unidades blindadas puedan realizar su progresión hasta establecer una base de juegos que permita la maniobra desbordante de las otras unidades blindadas estos asegurando y aferrando al enemigo en el terreno permitieron el ingreso de las unidades de infantería mecanizadas transportando a los elementos desatinadores y elementos de comandos anfibios de la armada que en esta oportunidad se encuentran integrados en esta operación conjunta observan la destrucción de los sistemas de comando y control del enemigo una vez realizada la destrucción de estos sistemas del mismo las unidades de comandos proceden rápidamente a embarcar otra vez en sus unidades vehículos blindados para realizar la infiltración del objetivo desencadenan una gran potencia de fuegos asegurando el repliegue de nuestros elementos de comandos hasta las unidades blindadas que se encuentran en ese sector estos son los ejercicios conjuntos que realizan las fuerzas armadas en forma periódica a lo largo del año estos ejercicios militares tienen la finalidad de capacitar al personal de cuadros y soldados de las fuerzas armadas en la correcta aplicación de las técnicas de conducción de unidades manejo de los diferentes sistemas de armas logrando el adiestramiento en apreciar situaciones tomar decisiones adoptar soluciones e impartir órdenes y realizar trabajo en equipo explotando siempre la ciencia y la tecnología estos ejercicios militares se realizan para lograr la eficiencia y eficacia mediante la práctica y aplicación de la teoría y las técnicas de conducción empleando al personal de cuadros y tropa como elementos de trabajo bajo su mando en base a decisiones aceptadas y oportunas como ustedes han estado observando a lo largo de la demostración o de la de la maniobra conjunta ejecutada en esta mañana ahora observan que una vez los elementos de comando han cumplido su misión en el objetivo que replieguen a sus unidades mecanizadas y las mismas proceden a infiltrar del objetivo permitiendo que nuevamente nuestras unidades blindadas que han establecido una base de fuego nuestras unidades de artillería de campaña artillería antiaérea y los sistemas de armas antitanques procedan a realizar la destrucción total del objetivo vamos a observar a continuación una vez que los elementos de infantería mecanizada abandonen el área objetivo como nuestras unidades blindadas nuestros sistemas de armas de artillería y nuestros sistemas de armas antitanques proceden a concentrar sus fuegos para realizar la destrucción total del objetivo concluyendo con el desarrollo de la maniobra estas son nuestras fuerzas armadas del estado que ponen en todo momento a prueba su capacidad profesional moral y espiritual constituyéndose la institución activa y generosa donde se porgan los defensores de la patria y que permanentemente siembran el germen del patriotismo silencioso para mantener una patria libre y soberana ha sido el accionar de las unidades de infantería mecanizada que han ingresado en el objetivo para conquistar el mismo y consolidarlo destruyendo y neutralizando sistemas de armas comando y control del enemigo que hayan quedado activadas en ese objetivo una vez que los mismos abandonan el área objetivo observaremos a continuación la concentración de fuegos de nuestras unidades de artillería de campaña y artillería antiaérea así como nuestras unidades brindadas con el apoyo de sus cañones 105 y 90 milímetros destruyendo totalmente el objetivo y concluyendo con la misión los elementos de infantería mecanizada han realizado han realizado la infiltración del objetivo y las unidades de artillería comienzan a abrir fuego esta vez en paralelo ya no en punto concentrado ustedes ven los impactos que esta oportunidad la artillería realiza en forma paralela la artillería de campaña complementada con las unidades de artillería antiaérea con fuego de superficie y los brindados estableciendo una base de fuego con cañones 105 milímetros y 90 milímetros así como el sistema de armas antitanque con cañones sin retroceso que concretan completamente la misión las fuerzas armadas del estado han hecho una demostración de la eficiencia operativa es eficiencia operativa que las mujeres y hombres que producen sus destinos con constancia y que saben que la única forma de contribuir al desarrollo del estado en tiempo de paz es a través de su aporte intelectual desde el factor militar asesorando en aspectos relacionados con la defensa del estado por lo que las fuerzas armadas capacita su personal adecuadamente para cumplir ese rol en forma eficiente a través de sus unidades de las tres fuerzas viendo la necesidad de hacer frente a las amenazas actuales a las que se enfrenta nuestra sociedad capacitando a sus oficiales en el más alto nivel de la conducción una vez concluida la maniobra estratégica operativa conjunta el constante en el más alto de la